¿Qué debo tener en casa para una posible cuarentena de coronavirus? A medida que el coronavirus alcanza nuevos lugares, los expertos en salud dicen que es inteligente prepararse para una propagación más extensa. Sin embargo, los expertos enfatizan que la gente no debería entrar en pánico ni acumular grandes cantidades de provisiones, solo lo suficiente y necesario para sobrevivir en caso de cuarentena. Las provisiones deben ser el consumo de cada integrante de la familia por 14 días. Entonces, ¿qué debo hacer? Empieza con la planificación. Una buena pregunta para hacerse al planificar es si tuviera que estar en cuarentena durante 14 días en casa, ¿cómo lo sobrellevaría? Habla con tus familiares sobre cómo atenderse unos a otros, discute preparativos de emergencia con vecinos e investiga recursos como servicios de entrega de alimentos en caso de que no puedas salir por ellos. Aquí en Demaganas, te recomendamos adquirir los productos de despensa básica a través de Amazon Fresh. Aquí abajo, en la descripción del video, te dejaremos los links donde podrás encontrar productos básicos entregados directamente a la puerta de tu hogar. También, de ser posible, considera opciones para trabajar desde casa y qué hacer si cierran escuelas y guarderías. Obtén copias de registros de salud que podrías necesitar. Escoge una habitación que pueda usarse para aislar a una persona enferma del resto de la familia. Prepárate con la siguiente lista de provisiones. Alimentos y agua Aunque parece poco probable que se interrumpe el servicio de agua, la guía general del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades es tener por lo menos 3 galones por cada persona y mascota o hacer un cálculo del consumo de por lo menos 14 días por cada integrante de la familia. Para ello, aquí en Demaganas, te recomendamos adquirir un filtro de agua de buena calidad. Es muy recomendable invertir en un producto de calidad que nos dé los resultados deseados. Agua que podamos consumir. Aquí abajo, en la descripción del video, te dejaremos el link a uno de los filtros que te recomendamos, el cual podrás adquirirlo directamente de la página de Amazon. También te recomendamos almacenar agua embotellada, de igual manera haciendo un cálculo para el consumo de cada integrante de la familia por al menos 14 días. Sobre alimentos, lo que más se recomienda en casos de emergencia son productos enlatados, frutas, vegetales, granos y sopas. Como no se espera que el brote de coronavirus afecte el sistema eléctrico, también puedes abastecerte de comida congelada, ya sea vegetales y carne, así como platos casi listos como pizzas congeladas, entre otros. En tu despensa también puedes incluir pastas, nueces, frutas secas y hasta leche pasteurizada o en polvo que no requiera refrigeración. No te olvides de incorporar en tu despensa los alimentos para tus mascotas. En cuanto a la cantidad que debes comprar, los consejos varían en relación a cuánta comida puedes tener disponible o al consumo de cada integrante de tu familia por al menos 14 días. La guía del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Preparación para Emergencias en general recomienda tener provisiones por lo menos para tres días. El Departamento de Seguridad Nacional recomienda para dos semanas y expertos de la Universidad de Harvard sugieren tener provisiones para el consumo de dos semanas y hasta 30 días. Aquí abajo en la descripción del video te dejaremos el link directamente a Amazon Fresh, donde podrás seleccionar los productos de tu preferencia directamente desde la página de Amazon. Con envío a tu hogar. Medicamentos. El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Preparación para Emergencias aconseja tener provisiones para tres meses de medicamentos que necesites, como por ejemplo medicamentos para la diabetes e hipertensión. Existe el riesgo de que se interrumpan la cadena de suministros de algunos medicamentos, lo que provocaría escasez. No olvides otros artículos para la salud, como analgésicos y remedios estomacales. Amazon Fresh cuenta con algunos medicamentos que pudieras necesitar. Te invitamos a que también los busques a través del link que te dejamos en la descripción, con envío directamente a la puerta de tu hogar. Productos de limpieza. Una de las recomendaciones más importantes es lavarse las manos con agua y jabón. Así que el jabón es indispensable en tu hogar. También debes tener desinfectante para las manos. Una recomendación es limpiar los objetos que se tocan mucho, como encimeras, interruptores, picaportes, tiradores. Esto debe limpiarse a diario, con detergente común y agua. Es el consejo que nos da el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Preparación para Emergencias. En general, esas son las medidas básicas que debemos tomar en cuenta para prepararnos para una cuarentena. Te aconsejamos no entrar en pánico y seguir las recomendaciones del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Preparación para Emergencias. Esto es todo por el video de hoy. Nos vemos en el próximo.